En Guadalajara, perla de occidente, para ser exacto, casa a los mariachis. Un hombre de negro se bajó de un carro, quería que a su casa fueran a tocarle con un buen tequila y un buen mariachi. Quiero que se alegren hoy mis familiares. Es yo en domicilio, teléfono y datos, les dijo me siguen pa' que no se pierda. Estoy muy contento de estar en mi patria, quiero que esta noche se haga una gran fiesta. Como dice el dicho, ya muy conocido, hay que darle gusto, que mundo ahí te queda. Entrando a mi casa y me pierda de vista, ustedes comienzan un puño de tierra. Cuando se termine, le siguen con otra, mi México lindo y la cruz de madera. Tal como les dijo, lo hizo el mariachi, salieron parientes del hombre de negro. Dijeron, estamos velando un defunto, diga quién los manda, o por qué vinieron. Si el alma tenemos cubierta de luto, en estos momentos estamos sufriendo. Fue un hombre de negro, de mirada recién, pero se miraba, que estaba contento. No podían creerlo, al mirar la caja, quien fue a contratarlos, había sido el muerto. Todos asustados, por lo que pasaba, que a uno por uno, se fue despidiendo. Pidieron disculpas, querían retirarse, pero los parientes, ya no los dejaron. Pidieron tocando, todita la noche, y con el mariachi, fueron enterrados.